Intro Anteriormente en Resident Evil Revelations Este es el virus de abys Y podemos infectar una quinta parte del agua del planeta Malditos terroristas Y ahora quieren utilizar el virus para realizar otro ataque Están buscando la verdad sobre Terragrigia. Y venganza. ¡Raymond! Ese cadáver con el que te topaste antes. Envíe un equipo al aeropuerto Balcoyden Mackie. Busque algo relacionado con este barco. Enviaré a Quinn y a Keith. Yo... yo detesto la nieve. Y la nieve te detesta. Encontrad todo lo que voláis sobre Deltro. ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! Soy Lyra y bueno, ya veis, estamos aquí en Resident Evil Revelations. Parece que el otro día os gustó bastante que viniera Silkred conmigo, pero hoy no ha podido venir, ¿vale? Así que sí que lo iré trayendo siempre que pueda, pero... os gusta que se ría de mí, ¿eh? Así nos reís vosotros solos. Bueno, lo iré trayendo siempre que pueda, pero hoy no ha venido. Además me han dicho que este capítulo es bastante cortito y bastante light, así que... yo contenta. A ver... Balcóin en Mockie. ¡Qué frío hace! Aquí, Jackass. Estamos en el aeropuerto Balcóin en Mockie. Aquí, Fort Ball. Buen trabajo. Explorad los alrededores y seguid con la misión. Entonces, ¿cómo quiere que procedamos, Brian? Es cosa vuestra. Haced lo que creáis mejor. O sea, que hoy vamos a llevar a estos dos kinkis. Al menos estamos aquí. ¿Qué pasa con Beltrón? No estoy seguro. No tenemos nada. Ni una sola pista. Nada. ¿Y qué hacemos? Hay un cuarto ahí abajo. Y vamos a asaltarlo ahora. Oye, eso podemos hacerlo nosotros. ¿Verdad, Grindr? Espera, aún no hemos recibido autorizaciones. What the fuck? Tú déjanos, ¿vale? Además, si alguien sabe usmear agujeros. Es mi amigo, ¿entiendes? ¡Eh! ¡Que estoy aquí, Grindr! Estoy avallados. Así que has seguido a Jessica a casa. ¿Ya sabes dónde vive? Casi. Ya casi la tenía, pero la perdí cerca de... ¡Eh! No creerás que soy un acosador, ¿verdad? Eso lo has dicho tú. Venga, adelante. A ver, ¿a cuál de los dos kinkis manejaremos? ¿Y cuál será la inteligencia artificial estúpida de él? Es como si algo fuera a asaltar. Anda con cuidado. No hay que hacer ruido. ¿Llevo génesis? Sí. Llevo génesis. Munición de la ametralladora. Vale, me han dicho que cuando hay objeto cerca se pone... Aquí. O sea, ahí. Un circulito amarillo. Tengo mazo de armas. Me gusta. Vale. Pues venga. Estoy oyendo algo, me parece. Oh, como mola. Tiene ahí los dos cuchillos. Bueno, en fin. Vámonos a dejarnos de tonterías. Y a ver si no nos pegan ningún sustaco. A ver tú, deja de hacer el mongrel, ¿o qué? Vale, por aquí hay objetos. ¡Eh, feo! A ver, coño. Aquí. Vale, no hay nada más. Un destornillador. ¿Para qué? No lo sé. Pero hemos recogido un destornillador. Uy, qué oscuro está todo, ¿no? Qué feo. Ahí hay una planta de estas. Cosa que me parece bastante interesante. Lo suficientemente... ¿Eh? ¿Ahí hay municiones? ¿De pistola? Me. Pues de pistola poca hostia. Pero bueno. Vámonos. A ver tú, deja de incordiar, ¿eh? Por favor. Te lo pido. Uy. Ahí hay una puerta. Y aquí no hay nada. Perfecto. Y por aquí hay un objeto. No sé dónde, pero tiene que haber un objeto porque sale el cosito amarillo. He dicho que tiene que haber un objeto. Bueno, pues no, no lo hay. Vale, esto está trancado. Y creo que voy a tener que utilizar el destornillador para eso. ¿Y esta? También. Está cerrada. Tiene que haber una forma de abrirla. Ok. Quita, hombre. Vale, tenemos que hacer un puzzle de estos raros. ¿De estos en los que soy manca? Sí. Exacto. Muy bien. Claro que sí, lirita. Claro que sí. A ver, vamos a ver. Por que vaya lío, tú. Ya está. Ah, no. Ni de coña está. A ver. Vale, no puedo mover ese. Vamos a ver. Ay, falta este. Ahora. Vale. Está abierto. El susto que me lo den ya y que me dejan en paz, ¿eh? Por favor. Tengo un montón de munición. Aquí hay algo. Munición de la ametralladora. Una bomba. Bueno, una granada. Lo mismo me da. Y nada más. A ver. Tal vez. Venga, dale caña. Ticlinea ahí. Vale, ya se ha abierto la zona sellada. Guau, qué pro. Ya, vale. Ya puedes dejar de ticlinear. Zombies. Lo que son los monstruitos. Eso sí que es reventar un plan. Vamos, aguanta. ¿Eh? No tenía ninguna posibilidad. La hora del impacto coincide con la hora de la que informó Chris. ¿Está esa cosa? Bueno, eso parece... ¡Hala! ¿Qué demonios es eso? Son poltergeist. Un bicho invisible, no me jodas, ¿eh? A ver cómo sigue. Ahí hay uno vivo. En serio, hay un bicho invisible. No me jodas, ¿eh? Desde luego, ahí hay algo. Pero no sé lo que es. No podemos verlo. ¡Qué horror! ¡Eh! ¿Ha dejado caer algo? Desde luego, esto es para mayores de 18 años. Yuju. Ala, no tengo bastante con ver bichos. Buscar objeto perdido. Sí, y al bicho invisible también lo tengo que buscar. ¿Qué? Es el lugar de las imágenes de seguridad. Yuju. A ver si sigue aquí el bicho. Para darme un sustaco bueno. Ala, ala. Objetos, objetos. ¿Cómo que no he encontrado? Leches. Objeto. 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 A ver, un libro. Parece un trozo de un manifiesto. El destino, así como suena, se crea sin pedirnos opinión y es voluntad de un poder superior. El impuro no será maldito. Es su destino ser hecho pedazos por los colmillos de los sabuesos. No puedo sentir lástima por las víctimas de este mundo. Son ellas las que lo crearon. Es el mismo mundo que arrebató a este perro su mordisco. No aullaré más. Afilaré mis colmillos. No rugiré más. Afilaré mis garras. ¡Mierda! Joder, que no me ha dado tiempo a leerlo. Todos nuestros camaradas aguardan el momento de sacrificarse por la causa. Solo los sabuesos tienen un propósito puro y pueden purgar el mundo. No cazamos solos. Cazamos en manada. Somos beltro. Er bimbico. Un munición de ametralladora que no tengo para coger más. ¡Eh! Un dispositivo. Un USB. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Quería esas bombas! Seguridad. Puedo entrar en la red principal del ordenador del avión. Solo tengo que extraer la clave web de esta llave. No he entendido ni una palabra. Explícamelo bien. Significa que podemos rapiñar los datos del avión. Eso sí lo he entendido. Fue muy bien. Ya he visto bastante. Vamos al lugar del impacto. ¡Que no! ¡Que quería dos bombas que había ahí! ¡Leches! Me da miedo. Y no he podido... ¡Ah! ¡Ya está! Así de simple. Vale. Pues... Me parece que ha sido súper, súper corto este capítulo, pero... Pero sí lo vamos a dejar aquí, porque luego el siguiente... No sabemos lo que va a durar. O bueno, va. Vamos a... Vamos a seguir otro poco. Va, va, va. Venga. Me siento valiente. Que no ha habido ni... No ha habido ni bichos ni nada. Vamos a seguir un poquito. Va. Guardamos. Y vamos a ver... Por lo menos la siguiente escena. Y... A ver, venga, vámonos. Salir del juego no. Siguiente. Me siento valiente. Tengo miedo. ¿Y pa' qué me dan tantísimas armas y tantísimas gaitas? Vale, ya estamos aquí con Yee otra vez. Vale. Restablece la corriente. Ok. Me pregunto cómo iré de munición. 4 de 12, 17 de 53, 2 de 25. Anda, recárgate las armas. Ahora que no hay nada. Nada visible. Vale. Vamos a ponernos la metralleta. No hay nada. ¡Eh! Ahí había una huella. Escaneala. Demasiado lejano. Vale, ya voy. Huella encontrada. No puedo abrir esto. ¿Y ahora qué? A ver. Bueno, pues por aquí. Este sitio está plagado, eh. De cosas. Eh, ahí hay un... Ahí hay algo. ¿Dónde vas, Jill? No, 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 no. No, en serio, eh. A mí, olvidadme un rato. Esto ya es otra cosa. Es que sé que sin... Es que aquí va a haber peces de esos asquerosos, pero vamos. Ah, pues no. De momento no. Eh, ahí había algo. Un objeto. Munición de rifle. Que no tengo rifle, pero vale. Busca la sala de máquinas. Anda, mira. Una caja de estas de... De mejorar las armas. A ver, tengo la metralleta. Que... Y tengo lo de... La detención. Creo que habíamos dicho que esto es para... Para que el puntero no se mueva tanto. Así que vamos a ponérselo ahí. Y la cadencia de tiro... Eh, no, no. Que sí, que quiero esto. Y la cadencia de tiro igual se la pongo a la popeta. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Lirita? Eso es. Cadencia de tiro 2. No puedo equipar dos piezas del mismo tipo. Pues qué bien. Bueno, pues se la pondré a la... A la pistola. Cadencia de tiro más 15. Cadencia de tiro más 30. No sé qué será mejor. Pues eso se lo pongo a... A esto. Aunque ya no me están dando balas para esta. Pero bueno. ¡Vale, pa' allá! Bien. Lo soy gilipollas. Y luego estoy yo. Cartuchos de escopeta. Munición de ametralladora. Bueno, por lo menos. Aunque me haya gastado la bomba que tenía. ¡Quita, Parker! ¡Anda! ¿Qué? ¿Me va a salir de ahí? ¿Un amigo? Bueno, pues nada. Vamos a la sala de máquinas. Uf. Es que en serio. Aquí me huele a... A pirañas de esas guarras. El agua está subiendo. Bien. ¿Qué ha sido eso? Objeto. Ahí se ha movido algo, eh. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? Madre que lo parió. Sí, no me digas. ¿Eres más listo, Parker? Cada día que pasa eres un poco más listo, eh. Ahí hay algo. Objeto. Ahí. Perdón. El chorro me cocerá viva. ¡Uy! Ahí hay. Cositas. Puedo ver una pieza al otro lado. Eh, ahí hay una hierba. Una hierba y no veo nada más. Así que sal del agua lo antes que puedas. Venga. A mover, eh. A mover el culito, Jill. Eh, vale. Ahí hay una escalera, ¿no? ¿O qué pasa aquí? Ah, no. Es una puerta ahí. A ver, ¿y ahora? Joder. Joder. ¡Ay, coño! ¡Otro! ¡Sal! ¿Dónde están? ¿Dónde están aquí? Sigue vivo, eh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa cucaracha gigante asquerosa? Ah, se me fue. A ver, ahí hay cosas que las estoy viendo. Es que supongo que el Génesis me podrá ayudar. Munición de la ametralladora. Espera, que recargo. Y recoge más. Está ahí para acá. Eso es. ¿Por aquí? Ah, mira. Por aquí puedo ir. Pero creo que no es por aquí. Creo que es por el otro lado. ¡Quítate, anda, Parker! ¡Majo! Vale, no veo nada por aquí. Sigo sin ver nada. Nada. Rifle que no tengo. El mapa me marca por ahí. Salte del agua. Eh, esto me marca objetos. Aquí hay algo. Munición de la ametralladora. Vale, tenemos que ir... Aquí. Justo aquí. Parece un dispositivo de reinicio, pero está atascado. ¿Por qué me lo imaginaba? Ahí hay otra hierba. Muchas hierbas me están dando. Poca hostia. Informe sobre el mantenimiento de la tubería de vapor. A todo el personal de mantenimiento. Una de las tuberías en los pasillos de la sentina ha perdido la tapa y está expulsando vapor. Este vapor abrasa, así que tendréis que dar un pequeño rodeo. En la sala del motor hay dos palancas. Usadlas para hacer coincidir la aguja del medidor con las letras apropiadas. Eso evitará que el vapor escape de la tubería. Las letras y ubicaciones correspondientes son estas. Joder. A. Frente. A. 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 Bodega. B. Sala de máquinas. Es que lo estoy apuntando. Planta superior. Arriba. Y C. Sala de máquinas. Planta inferior. Ok. Recuerda, si evitas que el vapor se salga por una zona, se escapará por otra. Recuerda esto al ajustar la aguja y usar las áreas correspondientes. Puzzles. Yuju. Sí, vale. Por ahí no podemos pasar porque nos morimos. ¿Esto qué? Ahora se ha ido a la sala de máquinas de la planta inferior. Vale, y ya podemos pasar por ahí. No, seguimos sin poder pasar por ahí. Pero podremos pasar por abajo. Ah, que me dejas sola otra vez. Sin problemas lo dirás tú. Sin problemas. Yo tengo muchos problemas. A ver, espera, para. Por aquí no. Pues... Vale, por la otra puerta donde estábamos. ¿Algo por aquí? Joder. Qué mal rollo. Qué mal rollo, en serio. Uf, tío, no. Me da mucho miedo, eh. Pienzas de persona... He oído algo. Es que creo que tengo que estar aquí, pero igual justo encima. No lo sé. Ala, sube para arriba. Sí, vale. Tengo que ir por el otro lado. Guardando. A ver. Bueno, chicos. Ahora sí que lo vamos a dejar aquí. Que me estoy poniendo nerviosa y estoy oyendo bichos. Hola, bicho. Ah, vale, ya está. Bueno, chicos, pues eso. Lo vamos a dejar aquí por hoy y al próximo día pues seguimos desde este punto. Voy a poner pausa para que no me coman. Espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribíos, seguidme en Twitter y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!